estrella número 14 estrella de los frutos del espíritu santo gozo el gozo pertenece al espíritu santo porque el espíritu santo está presente al padre y al hijo y es como el complemento de su bienaventuranza delante de mí y delante de los demás procura presentarte siempre gozoso porque no es bueno que un servidor de dios aparezca delante de los hermanos o de los otros hombres con un rostro triste y enfurruñado vida de san francisco de asís llamada anónimo de perusa siglo 13 cuando el espíritu santo habita en el alma ésta tiene gozo de estar en comunión con dios en la literatura espiritual el gozo es el sentimiento que produce la expectación o posesión de algún bien el gozo afecta al cuerpo pero se ubica en las facultades altas del alma se diferencia del placer que aunque puede afectar el espíritu tiene su origen en la sensación del cuerpo gozo en el sufrimiento el gozo que es fruto del espíritu no se pierde por las tribulaciones del cuerpo estoy lleno de consuelo y sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones de la segunda carta a los corintios considerad como un gran gozo hermanos míos él está rodeados por toda clase de pruebas de la carta a santiago en aquellos días se levantó maría y se fue con gran prontitud a la región montañosa a una ciudad de judá entró en casa de zacarías y saludó a isabel y sucedió que en cuanto oyó isabel el saludo de maría saltó de gozo el niño en su seno e isabel quedó llena del espíritu santo y exclamando con gran voz dijo bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno y de dónde a mí que la madre de mi señor venga a mí porque apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo saltó de gozo el niño en mi seno del evangelio de san lucas nuestra madre durante la visitación a su prima santa isabel siendo ella misma el sacratísimo templo de la santísima trinidad el arca de la alianza que ha sido abierta para que todos recibamos al salvador del mundo por lo que cuando isabel llena del espíritu santo bendice a maría entre todas las mujeres y bendice el fruto de su seno también con ello honra a la santísima trinidad dios ha exaltado a maría para que sea la madre de todos los vivientes cuando alguien la reconoce esa persona está reconociendo la obra maestra de dios el cielo creado para dios y todos sus hijos la nueva jerusalén como fruto de ello en este episodio se describe el gozo de san juan bautista en el seno de su madre propósito ir a nuestra madre santísima como cualquier niño viene a su madre ella es llena de gracia y su gracia es dada a todos los que la aman ella tiene el poder de aplastar la cabeza del demonio en nuestras vidas de esta manera ella nos puede liberar si vamos a su protección maternal ella nos conducirá directamente hacia su hijo porque todo lo que ella desea es darle gloria a dios y recibiremos el fruto que será el gozo del encuentro con dios nuestro señor